en este vídeo te traemos una nueva oportunidad de la mano del exchange Binance ya que te puedes llevar un BNB totalmente gratis únicamente por solicitar la tarjeta de Binance la vas a solicitar también de forma gratuita y además cada vez que la utilices tendrás un cashback el cual te va a retornar en la propia criptomoneda BNB el token de utilidad de la plataforma de Binance los pasos que debes seguir para conseguir este BNB son muy sencillos debes solicitar la tarjeta de Binance Visa y por otro lado también debes rellenar este formulario que tenemos aquí para validar nuestra participación el formulario es muy sencillito únicamente te va a pedir unos datos algo que es muy importante es tener nuestra cuenta de Binance verificada importantísimo tenerla creada con el CAIC previamente verificado y a continuación rellenar este formulario nos dice que están regalando 5 BNB entre todos los usuarios que soliciten la tarjeta de Binance desde hoy 2 de septiembre hasta el próximo día 30 de septiembre como participar lo que hemos indicado solicitar la tarjeta de Binance en este enlace lo tenemos también directo y completar las preguntas que verás a continuación aquí las tenemos directamente debemos unirnos al canal de telegram de Binance España ya que anunciarán allí al ganador y tenemos hasta el próximo día 30 de septiembre como ya hemos indicado debemos introducir aquí nuestro BUID es decir nuestro UID de Binance nuestro identificador y por otro lado también nos preguntan qué compraríamos con la tarjeta PISA de Binance estudias opcional y debe responder lo que tú consideres también aquí debemos decirle que sí que hemos que aceptamos los términos y condiciones le damos a enviar para verificar nuestra cuenta recuerda que si no la tienes creada ni verificada tienes en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange te explicamos paso a paso cómo funciona el exchange de Binance que es el más grande que tenemos en la actualidad también tienes el vídeo en el cual te explicamos paso a paso cómo crear tu cuenta en Binance es muy sencillito también está explicado cómo verificarla y aparte tienes otras herramientas financieras que nos ofrece este exchange para que puedas multiplicar prácticamente tus criptomonedas de forma fácil sobre todo segura también tenemos la parte de Binance Academy en la cual puedes llevarte criptomonedas totalmente gratis Binance Eagle las mejores ofertas de videojuegos blockchain NFTs etcétera tenemos fan tokens tenemos un montón de opciones súper interesantes poco más que añadir este era un vídeo rápido para poder aprovechar esta oportunidad quizá te pueda tocar van a repartir un total de 5 BNBs entre todos los participantes muy sencillito te va a llevar menos de 5 minutos y también me gustaría recordarte que en nuestro canal y grupo de telegram vamos compartiendo otras oportunidades como por ejemplo también tenemos la move to earn la cual te paga únicamente por caminar estamos preparando un nuevo vídeo únicamente por descargar la aplicación y empezar a probarla te van a dar 5 tokens totalmente gratis no necesita caite ni necesita absolutamente ningún dato tuyo comprometido muy sencillito y la criptomoneda ya está cotizando en la gran mayoría de exchange potentes que tenemos en el mercado toda la información abajo en la descripción del vídeo ahora sí espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto ¡Gracias por ver el vídeo!